Buenas, voy a presentarme. Lo primero, mi nombre es Socorro Martínez Ríos, soy reumatóloga, rehabilitadora y médico deportivo. Voy a presentaros una información preparada por el curso intensivo Mira Asturias para los premires interesados en la especialidad de reumatología. Fue la primera especialidad que yo hice y, bueno, voy a comentaros un poco el porqué, y muchas encuestas que hemos realizado de por qué la gente escoge esa especialidad y un poco toda la información que hemos recabado sobre ella. El índice que vamos a llevar en esta charla es este, generalidades, plazas convocadas, la definición de la especialidad y el campo de elección, un poco formación y rotaciones y os haré algún comentario sobre lo que es más interesante que miréis en cada hospital, el perfil del especialista y un poco las encuestas sobre qué nos comentaban los especialistas sobre dicha especialidad, el número con que se escogieron las plazas y el ranking de esta especialidad. Bueno, las generalidades, la reumatología, su denominación oficial es esta, reumatología. Son cuatro años de especialidad vía MIR en hospital y con una licenciatura previa, obviamente, de medicina. Es una especialidad médica que se ocupa de las enfermedades del tejido conectivo y autoinmunes y de los trastornos médicos del aparato locomotor. Está muy implicada con traumatología, con rehabilitación y con medicina interna, porque no tenemos que olvidar que es la parte o la medicina interna del aparato locomotor. Se ocupa de la profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas en la definición de la especialidad. La asistencia integral a los pacientes que abarcan dichos procesos reumáticos, tanto agudos como muchas situaciones crónicos. También tiene una parte muy importante de investigación básica, epidemiología clínica y terapéutica, y cada vez más de inmunología. Y también abarca docencia pre y posgraduado. Y en muchas ocasiones, y lo digo por experiencia, mucha formación posespecialidad. El campo de acción de la especialidad abarca una correlación con los médicos de asistencia primaria. Son, al final, los primeros que nos van a detectar las patologías reumáticas. También hay que colaborar muchísimo con medicina física y rehabilitación, dado que muchos de los procesos de enfermedades reumáticas van a precisar de dicha especialidad, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales, para no perder capacidad funcional. También contribuyen a la solución de problemáticas sociolaborales. En muchas ocasiones, el contacto con las aseguradoras, contacto con los empresarios, y un poco hacerles entender qué es esa enfermedad reumática, que muchas veces no es entendible fácilmente. Concienciar a la población sobre las posibilidades terapéuticas que existen en dichas enfermedades reumáticas, bien sean degenerativas o bien sean inflamatorias, y muchos de los pacientes presentan artritis aguda, con lo cual, en muchas ocasiones, también es interrelación que debemos de tener con los servicios de urgencias. En el momento en el que un paciente tiene un problema agudo, el primer sitio al que va a recurrir, o bien es al médico de atención primaria o bien a la urgencia, o en muchos casos a ambos. Es decir, primaria los deriva urgencia y se acabaremos viéndolos desde urgencias. ¿Cómo es un día normal de trabajo? Pues reumatología es, dentro de las especialidades, que se pueden considerar más tranquilas, debido a que las urgencias no son muy habituales y no se presentan llamadas, lo que se llamaría, fuera de horario. Es decir, las llamadas de urgencia son bastante más limitadas. En muchas ocasiones, los compañeros del servicio de urgencia son capaces de solventar dicho evento y nos los remitirán a la consulta externa. Sí es verdad que podemos tener llamadas desde planta, porque nuestros pacientes no dejan de ser pacientes prácticamente de medicina interna del aparato locomotor con todas las complicaciones que puede presentar. Es una especialidad que se desarrolla sobre todo en consulta externa, pero también con un pequeño número de pacientes ingresados y también hay un pequeño porcentaje de labor investigadora que está incluido dentro del día normal de trabajo. ¿Dónde podemos encontrar más información? Yo recomendaría fundamentalmente a nivel español la SER, que es la Sociedad Española de Reumatología. Ahí podéis ver no solo información sobre reumatología, sino en InfoSER, también sobre la propia patología, y a nivel internacional en reumatología. Dentro del LASER hay un apartado en el que pone formación. Ahí podéis ver desglosado todos los cursos que se realizan y todos los cursos, incluso másters, que se pueden tener dentro de la especialidad. Números de plazas. Pues los números de plazas en los últimos años han ido aumentando, como ha ido aumentando el número de plazas en general, y el último número han sido 56 plazas. Un poco, veis la distribución, ha ido subiendo, se han igualado a lo que ha sido el año 2016 con 56 plazas. Los campos de acción, pues lo que decíamos, es un poco la medicina interna del aparato locomotor, con enfermedades del tejido conectivo, con las autoinmunes, y por lo cual el especialista debe conocer lo que es la anatomía, bioquímica y fisiología del aparato locomotor, el músculo esquelético y el tejido conectivo. Muchas veces también la anatomía, la bioquímica y la fisiología de muchos más aparatos, por ejemplo, nefrología, neumología, digestivo, por la implicación que tienen sus patologías con la reumatología. Una inmunología básica e inmunogenética, cada vez más se están desarrollando fármacos que tienen que ver con la inmunología a la hora de atacar las enfermedades reumáticas, y biología molecular de aplicación en la reumatología, un poco para tener la orientación sobre qué avances podemos tener en ella. Dentro de la clínica debemos conocer agentes infecciosos, conocer también un buen examen clínico musculoesquelético, hay que ser bastante detallista a la hora de hacer exploraciones, conectinopatías, enfermedades reumáticas autoinmunes, artritis reumatoides, miopatías, enfermedades distrofias musculares, miopatías tóxicas, metabólicas y neurológicas, las espondiloartropatías, enfermedades asociadas a bacterias tipo streptococo, y también debemos conocer una serie de técnicas de diagnóstico, unas que nos las van a realizar, pero que tenemos que estar familiarizadas con ellas, tipo radiología, densitometría, por la estoporosis que tenemos muy habitualmente en los pacientes, resonancia nuclear magnética, TAC, incluso radiosótopos, y otras que podemos incluso aprender durante nuestra formación para aplicar. Cada vez se está volcando más la reumatología, de ser una especialidad cada vez más intervencionista, como es la ecografía y las técnicas de ecoguiadas, la punción ecoguiada, etcétera. Dentro del laboratorio tenemos que estar también familiarizados con los autoanticuerpos. Aparte, dentro de la especialidad de la reumatología, nuestra característica o por la que nos conocerán muchas veces en los hospitales es porque somos los que pinchamos. Haremos artrocentesis, en muchas ocasiones llamados por nuestros compañeros de urgencias o de otras plantas, en diversas articulaciones, siendo terapéuticas o diagnósticas. Tenemos que saber a quién enviar, cómo enviar ese líquido de sinovial, y en muchas ocasiones incluso analizarlo nosotros. Si tenemos una sospecha de gota, cada vez más es la tendencia que el reumatólogo tenga el microscopio al lado en su consulta y sea él capaz de ver los cristales e identificar el tipo de cristales que tenemos, con lo cual ya no necesitaríamos de laboratorio. La histopatología del aparato locomotor, cómo tener muestras, dónde solicitar que nos hagan biopsias en muchas ocasiones los compañeros, y principios de artroscopia diagnóstica de cómo diagnosticar enfermedades neuromusculares, un poco por estar relacionadas y por saber orientar a los compañeros a la hora de buscar. Formación y rotaciones. Bueno, la formación, obviamente, he repetido ya varias veces que es la medicina interna del aparato locomotor, por lo cual uno de los mayores pesos que tienen nuestras rotaciones es en medicina interna. Deben tener una información amplia en medicina interna, capacitando para la asistencia casi global del paciente y de los enfermos y sus posibles complicaciones. Tener un conocimiento profundo de los aspectos teóricos de los procesos reumáticos y a la vez una experiencia clínica suficientemente amplia para ser capaces de solventar muchas de esas complicaciones que puedan tener nuestros pacientes. Aparte, necesitamos una formación sólida en aspectos de reumatología. Nuestras rotaciones abarcan prácticamente los dos primeros años de los cuatro de formación. Dentro de esos dos primeros años, cuatro o seis meses son en medicina interna y a partir de ahí se dividen en determinadas especialidades, muchas de ellas distribuidas dependiendo del hospital donde nos encontremos. Pero las más comunes a todos suelen ser cardiología, aparato digestivo, neumología, nefrología, endocrinología, neurología y urgencias, porque obviamente tenemos que estar preparados para solventar cualquier tipo de urgencias. En otros hospitales también se asocia la rotación por enfermedades infecciosas, por UCI, no en todos los hospitales hay rotación por UCI, por inmunología y biología molecular y bioquímica. Sí suele ser habitual que se rote porque cada vez más todas las enfermedades se les está buscando un diagnóstico inmunológico o bioquímico y cada vez más los tratamientos van diseñados en este camino. Entonces, tendremos que cada vez tener más conocimiento en estos aspectos. Suelen dejarse entre dos o tres meses para hacer rotaciones fuera de todas estas rotaciones que pauta el hospital. Normalmente ninguna rotación suele ser menor de un mes ni mayor de tres meses, salvo la de medicina interna que hablábamos que era entre cuatro y seis meses. Estas rotaciones externas suelen tener que ver con la reumatología y pueden ser dentro del mismo hospital, por ejemplo, unidades del dolor, unidades intervencionistas o bien fuera del propio hospital, sitios que tengan relevancia para la hospitalidad de reumatología. El primer año que nos centramos ya dentro de esos cuatro años, los dos segundos años que ya son específicos de reumatología, los cuatro o seis primeros meses suelen estar relacionados con área hospitalaria. Puede alargarse hasta prácticamente un año. A veces ocurre que es entre ocho meses, un año, y el siguiente año ya en consultas externas. ¿Por qué inicialmente en hospitalización? Porque es la forma en la que el residente tiene más tiempo para familiarizarse con la historia del paciente, tiene más tiempo para ser capaz de estudiar y mirar con detenimiento la patología que nos cuenta el paciente y muchas veces más fácil para ser supervisado por los adjuntos en la misma. En el área de consultas externas, normalmente lo que suele ocurrir es que el primer contacto con el paciente lo tiene el residente, hace un cribado, hace una historia clínica orientada hacia reumatología y le pide las pruebas necesarias. Y ya a partir de ese momento, una segunda visita ya sería supervisada por el adjunto o al menos controlada y aconsejada por los adjuntos de la unidad para tener una supervisión sobre el mismo. Durante todo el periodo formativo, las guardias, dependiendo de qué hospital, pueden ser o bien de urgencias o bien de medicina interna. Cada vez más suelen ser de medicina interna. ¿Perfil del especialista? Pues lo que nos comentan los especialistas, ¿por qué la han elegido? Un poco la experiencia de llevar a cabo investigaciones, el consejo de otros especialistas a la hora de me gusta aparato locomotor y me gusta interna, pues esta puede englobar a ambas dos, de que en el periodo de prácticas se encontraron con compañeros que, si bien conociendo lo que era la patología del aparato locomotor, desconocían un poco lo que era la patología reumática y vieron a los pacientes un poco perdidos y desesperanzados. Como complemento un poco a lo anterior, la enfermedad es del servicio de reumatología, que a veces son complejas, no tenemos un diagnóstico de visu inicialmente, solo tenemos criterios clasificadores en muchos casos y tiene que jugarse un poco la historia clínica, indagar con el paciente, charlar con él, ver un poco toda la sintomatología y a qué nos orientan. No es un diagnóstico de tengo esta analítica, tengo esta clínica, dos y dos son cuatro. La especialidad abarca también aspectos clínicos, genéticos, inmunogenéticos, bioquímicos, que en medicina interna podrían no ser tan amplios como son en nuestra especialidad. Aparte, no solemos tener un horario tan irregular como pueden ser traumatología, a la hora de unos quirófanos, etcétera. Aunque tenemos algún proceso que puede conllevar mortalidad, no es tan habitual como puede ser en oncología o como puede tener cardiología, con las urgencias mucho más llamativas, paradas cardíacas, infartos, una situación de estrés mucho más llamativa. Sí es verdad que nuestros pacientes, en algunas ocasiones, cuando se complican, se complican mucho, pero esos son los pacientes más retadores a la hora de tener esta especialidad. También tenemos un amplio campo de investigación, dado que actualmente es un boom tanto en los tratamientos como la bioquímica y la inmunología de las enfermedades. Cada vez más los diagnósticos son mucho más llamativos y más diferenciados. Cuando tenemos un paciente delante, igual que en la especialidad de rehabilitación, pequeños avances son triunfos, en este caso todavía mucho más, porque sabemos que conllevan daños articulares, conllevan daños, en muchos casos, orgánicos. Con lo cual, poder apreciar esas pequeñas victorias son todo un lujo. Y ver cómo los pacientes ganan en calidad de vida y cómo puede mejorarse esa calidad de vida, esa calidad social, emocional del paciente. Aparte, lo que comentábamos antes, es muy retador el conseguir un diagnóstico muchas veces cuando está empezando inicialmente la enfermedad. ¿Qué habilidades nos comentan los compañeros que creen que debería tener un residente? Pues la paciencia, la comprensión, la empatía, ser capaces de ser empáticos con el paciente, un paciente que en muchas ocasiones cuenta cosas que ya en ese momento no presenta, pero ha presentado una artritis, ha presentado, presenta miopatía, presenta mialgias, que no podemos objetivar en ese momento. Ser muy minuciosos con el detalle. Reumatología es una especialidad muy de detalle. Ser capaces de enfermedades crónicas, saber que no tiene cura, con lo cual entender al paciente. Muchas veces son pacientes crónicos, como podemos ver en nefrología, con los trasplantes. Su enfermedad causa incapacidad, dolor y en muchos casos incomprensión por parte de otras personas. Y en muchos casos lo que pedían es eso, empatía. En la práctica clínica lo que verían los especialistas, lo que en un futuro creo que nos vemos todos, ya no es en la prevención, como puede ser en muchas especialidades. En nuestro caso es un poco el seguimiento, el diagnóstico precoz y el ser capaces de que en un futuro ese daño que inicialmente no lo podemos prever, no podemos hacer una prevención primaria, podemos hacer una prevención secundaria de que sus articulaciones, sus órganos, no se dañen tanto como podríamos tener. También tiene una parte que, aunque no es tan ideal como solemos comentar, sí es cierto que reumatología es una especialidad que con muy poco gasto se puede trabajar en medicina privada. En muchas ocasiones se puede hacer ecografía, puede ser el gasto más importante, se puede hacer microscopía, pero con aguja, jeringa, camilla y el propio personal es suficiente en muchos casos para ejercerla. ¿Qué deberíamos aconsejar a un residente que empieza en la especialidad de reumatología? Pues una buena formación en campos básicos, como puede ser anatomía, inmunología, radiología, bioquímica. Para aprovechar al máximo lo que se pueda de las especialidades tipo medicina interna, dado que nuestra especialidad está muy implicada, neurología, ortopedia, y en muchos casos no solo lo que hacer, sino lo que no deberíamos hacer, psiquiatría y rehabilitación. ¿Rehabilitación por qué? Porque vamos a tener que orientar nuestros pacientes en muchos casos, por ejemplo, espondilitis, hacer una rehabilitación. Y los rehabilitadores, aunque formados en este campo, puede que en ese momento indiquen algún ejercicio que a lo mejor consideramos que nuestro paciente, por la afectación que tiene en ese momento, la espondilitis, no tiene indicado hacer. Entonces tendríamos que ser capaces de hacerles un poco de orientación. También conocimientos un poco más tangibles de criterios diagnósticos, eso es lo que ahí ponemos como conocimiento enciclopédico. Servicios, siempre mirar servicios en los que vean todas las patologías reumáticas. Cada vez se está atendiendo más a medicina interna, intentar quitarnos las autoinmunes. Por ejemplo, traumatología, querer quitar la artrosis o directamente meterla a quirófano, en que pueda haber una visión global en el que podamos ver gota, podamos ver condrocalcinosis y las inmunes no nos estén restadas. O osteoporosis con las anodidades de metabolismo óseo. También buscar un servicio en el que se investigue, se publique y, fundamental, que tengas buenas sesiones clínicas, es decir, que nos hagan sesiones clínicas de rayos, que nos hagan sesiones clínicas formativas, aunque rotemos por radiología, pero que el propio servicio nos forme en ellas. Si ya pudieran tener ecografía sería lo ideal, si encima tienen microscopía ya es el servicio prácticamente ideal. En general, lo que se resume el reumatólogo es la capacidad de empatía, compasivos, paciencia, orientación práctica, ser insistentes, aunque al principio no consigamos controlar a ese paciente, seguir insistiendo, seguir tratando a ese paciente y vigilándole, y contar con una personalidad que tolera frustración. Muchas veces no conseguimos en el primer tratamiento que el paciente mejore, si no, no tendríamos tantos. ¿Cuántas veces hemos mezclado fármacos hasta conseguir una remisión clínica? No solo clínica objetiva de exploración, sino clínica analítica. ¿Con qué números escogieron las plazas? Bueno, pues, haciendo un simil deportivo, esta es una especialidad de media tabla. Es decir, normalmente, salvo gente que lo tiene muy claro, como por ejemplo, en el año 2011, que hubo una persona que cogió reumatología con el número 12, suelen ser alrededor de los 3.000, 2.000 y pico de plaza, llegando a los 4.913, 4.900 y pico de plaza. Normalmente eso es una especialidad de media tabla, lo que veis aquí. Gente que en el 2011 lo ha cogido con el número 12, lo tenía muy, muy claro, o gente que lo ha cogido ya con un número mucho más tardío, 4.913. Pero normalmente ronda alrededor de los 3.000, 3.200, 3.300. Un poco la distribución. Ya veis que hay hospitales en los que se coge con un número un poquitín más bajo. Normalmente suelen ser hospitales con muy buena formación, tanto de sesiones clínicas, como de ecografía, que publican mucho, que la gente la conoce mucho y que suelen ir a ellas. Dependiendo un poco de dónde queráis escoger, pues veréis la variación. Por ejemplo, si os doy aquí en Oviedo, el número 56, fue la cola que menos se cogió hace unos años. Normalmente la media es 3.000, 3.000 y pico. Y suele salir, aunque ahí veáis que son 11, suele salir una plaza por año. Eso tenéis que mirarlo, hablar con la gente de vuestros hospitales y ver un poquitín cuántas plazas salen. Posiblemente este año aumente un poquitín más, pero cuántas plazas salen. Pero sobre todo insistir en eso, en la formación que os dará. Bueno, me despido. Espero que os haya sido útil esta información sobre reumatología. Y un placer el comentaros sobre esta especialidad. Gracias. Gracias. Gracias.